Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues como os adelantábamos antes, las novedades, sobre todo de esta semana, vamos a adelantaros lo de SC. Sabemos que SC viene cargadito y más porque viene con su evento Convergencia, el cual vamos a intentar explicaros un poquito, igual que hicimos hace dos semanas con Secret Wars, porque todo evento siempre trae dudas, que me compro, que no me compro, esto tiene relación, puedo hacerla solo, solo quiero esto, esto está ahí. Vale, vamos a explicar. Primero vamos a hablar de que Convergencia es un simple trámite, un simple evento que se hizo para ese trámite que hizo DC para hacer la mudanza de sus oficinas. ¿Esto significa que tengan que darnos un evento malo? No, pero vamos a ir luego más adelante con eso. Tras finalizar Tierra 2, World's End y Future's End y Superman Doom, surge lo que es Convergencia, que trata de dar continuidad a estas series, en las cuales vamos a intentar no entrar para no hacer spoiler, aunque cuando entréis en la serie os van a explicar los finales de estas tres series. Los protagonistas de la serie principal, una serie que son nueve números en total, un número cero y ocho números USA, comienza con los personajes de la Tierra 2, aquí ya vemos la Tierra 2, los supervivientes de la Tierra 2, cómo llegan a un planeta en el que está Telos, que es el pupilo de Brainiac, y allí pues tiene ciertas tierras del multiverso en domos, como dicen los guionistas, ¿qué ocurre con las tierras que murieron? Pues parece que las tierras que murieron están bien guardaditas. Y ellos llegan ahí y tienen que descubrir por qué están ahí y de repente Telos se le ocurre la brillante idea de que sólo podrá sobrevivir una tierra. Así que levanta los domos y tiene que hacer que luchen todos los héroes de las diferentes tierras, en las cuales vamos a ver Flashpoint, vamos a ver de hora cero, de distintos Earthworlds, como por ejemplo Kingdom Come, de distintas épocas como de crisis en tierras infinitas, o sea, todos los transuntos de héroes repartidos, cómo se tienen que luchar entre ellos para que su realidad sea la que prevalezca. Aparte de esto, pues es resolver el misterio en la trama principal, y los tie-in, que van a ser 40 series de dos números cada uno, 80 números en total, en la que vamos a ver estos combates en las que nos van juntando diferentes personajes. El resultado, pese a ser una excusa del traslado, nos podían haber dado algo mejor. Algunos ya la hemos leído entera, y nos ha costado leerla. Yo creo que a Alfredo el otro día le hice leerse a alguno y le molestó bastante. Fue un lunes por la noche. Es una serie bastante previsible, la serie principal es bastante previsible. Los tie-in no son de mucha calidad, salvo dos o tres que se salvan, no son de muy buena calidad, y tampoco aportan nada. Luego es verdad que sí va a tener unas consecuencias, porque la gente está diciendo, esto se ha hecho para nada. Va a tener unas consecuencias, no tan grandes como esperamos, pero sí va a tener unas consecuencias que se van a ver en las nuevas colecciones de DC. Luego, claro, hay que hablarlo como FCC lo va a publicar aquí en España. La verdad es que siempre estas cosas levantan polémica. Siempre va a haber gente que no esté contenta, gente que lo prefiere en grapa, gente que lo prefiere en tomo. Va a ser una difícil decisión, que la hagas como la hagas, te van a salir críticas por todos los lados. Pues las 40 miniseries de dos números cada una, y los 8 números más el número 0, pues van a ser de esta manera. Se van a publicar en dos meses, octubre y noviembre. En dos tomos la serie principal, una que recoge del 0 al 4 en octubre, y del 5 al 8 en noviembre. Y repartido entre las series, entre familias y marcos temporales del título, se van a ir repartiendo las otras. Casi todas se van a reunir en compendios de tomo, salvo algunas grapas de 48 páginas, que son sobre todo las series de Superman, de Green Lantern, y de la JLA. Así, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rapidito, de la Liga de la Justicia, nos va a recoger el número 42, la grapa, pues nos va a recoger la historia del número 1, de Convergencia a Justin Leak. Luego, por ejemplo, de los tomos, van a recoger a lo mejor Convergencia, Flashpoint, y aquí nos vamos a encontrar el átomo, 1 y 2, Speed Force, que es una serie de Flash, y los Titanes, el 1 y 2. O sea, van a ir englobándolo todo. Esto es un truco, porque es un truco. Muchas de estas series no hubieran vendido solas en grapa, ninguna. Mira, por ponerte un ejemplo terrorífico, el átomo. El átomo. Me dejó con un trauma que le dije a este, te la tienes que leer, yo no me la voy a leer yo solo. Eso fue ayer por la noche. Léetela, léetela. Se la leyó, no me ha vuelto a hablar hasta esta mañana. O sea, no sé si se habrá ofendido. Pero tenía dos números, me he leído uno, no he podido más. O sea, hay auténticas pizarradas, auténticas tonterías. Por ejemplo, Harley Quinn luchando contra el capitán Zanahoria este, Flash contra una tortuga que corre mucho. Pero no había mejores maneras de pagar una mudanza que escribiendo eso, es lo que pienso yo. Yo también lo pienso. Luego, la serie principal, lo hablábamos hoy, tiene un baile de dibujantes, que es impresionante, te da unos números al principio que son brillantes, son llenos de splash page que te maravillan, que son preciosas y tal. Y ves como de repente en un número te vienen cinco dibujantes, cada uno con un estilo que aunque intentan acoplarse, no lo consiguen. Y la verdad es que chilla bastante. Chilla mucho todo, porque empiezan vendiéndonos eso, que es como un Contra-Source Champion en DC extraño. Este telos va a meter en un planeta un montón de Gothams y Metropolis, nada más, pero ahí están todos los superhéroes de todos los universos, no pasa nada, y en un momento decide que luchan entre todos. Pero en la serie principal no, vamos a ver eso. Vamos a ver a los de Tierra 2 pululando por este planeta, con mezclas extrañas, un poco aburrido, no pasa en verdad nada. Yo seguiré con mi Injustice. Y en algún momento ya, en este primer tomo que va a llegar, pues llegan al centro de la Tierra. El malo al principio no es uno, es un doctor extraño. ¿Estraño? Es un trasunto de doctor extraño, que les lleva a como una ciudad que hay un castillo y dinosaurio, que no sé de dónde se han sacado. Y tal, y no entiendes bien de qué va la convergencia. Luego lo que vemos es que lo que pasa en los Taíns es lo que hay, que se pegan ahí todo el mundo. Que es lo que puede gustar un poquito más a la gente, por el hecho de que ves al Aquaman de los 90 pegándose, como no me acuerdo la contra quién era, pero por ejemplo, a mí me han hablado mucho del de Oráculo, el de Oráculo y el de Nightwing, que ahí luchan contra Hawkman y Hawkeye. Tampoco es una maravilla. Es lo más pasable que se puede leer, que además tenemos ahí campanas de boda, pero tampoco es una maravilla. Hombre, yo como persona que me he desenganchado del New 52 hace ya tiempo, me he leído cuatro números. Lo veo como una especie de excusa para meter un montón de personajes que no tienen nada que ver unos con otros. Y quizás al principio te veía que se lo hiciese el dibujante, porque al principio sí, pero luego ya llegas a un punto que no. Y a mí desde luego después de leer cuatro números, aparte que ya no me he entrado ganas de seguir leyendo, intención de engancharme otra vez a escena, lo tengo viendo esto. Luego habrá alguno que se salve. Yo, por ejemplo, el de Green Lantern, el de Parallax, me parece salvable y además lo hace... Dibuja Ron Wagner, además. El de Superman, por ejemplo, está muy bien también, que aquí lo van a incluir en la grapa de Superman. El de Superman lo aconsejo, porque además la serie que hablamos el otro día de Lois y Clark, esto es, por así decirlo, de donde surge. O sea, que le guste la serie que presentamos el otro día, puede coger esta grapita, porque yo la voy a coger de hecho. Sí, pero la serie principal, la verdad, es que no hay por dónde cogerla, porque tiene un baile de... No sabes en qué dirección va, la verdad. Y es que se hace aburrida, no te da nada. Y al final... Bueno, y luego también, no te vale tampoco para engancharte al universo, porque aquí hacen homenaje a Flatpoint y a otros eventos de DC, que si no los han leído, pues no te hacen ni la mitad de gracia todavía. Y al final tienes una cosa que no se entiende. Y otra cosa que choca es que a las veces se está publicando multiverso de Grant Morrison. Las comparaciones son odiosas, pero ahí también tienes un evento en el que vas viendo otros universos de DC y es que tienes que compararlo y al final, pues claro, es que prefieres una cosa así que esto que en verdad no tiene mucho sentido. Y para terminar, pues sí, hemos dicho que tiene relación con series, pero perfectamente te la puedes leer, la serie central te la puede leer por sí sola. Y los tie-ins, como todos... El primer número es lo mismo, el telos retirando la cúpula y diciéndote que luches, se puede leer perfectamente. Ahora cada cual que lo lea y si os gusta, enhorabuena. Ojalá lo pudiera haber disfrutado yo también. Así que, Eduardo. Bueno, otras novedades que no tienen nada que ver con este evento de convergencia. Y nos traemos uno que es Fan Hunter Essential. La verdad que un bonito homenaje para aquellos que veamos fan con nata en los cómics. Y fan letal. Fan letal. Nuestro autor Céspiñoles, pues bueno, ya lleva un tiempo trabajando con Panini y de hecho ya ha editado un par de tomos más, incluso una novela, La montaña de la locura, que es novela, no es cómic. Y creo que este es el primer recopilatorio que va a publicar con Panini, porque creo que recopila toda la... Yo no conozco muy bien la obra, estaba mirando el tomo y no sé muy bien qué previo sale. Yo creo que recopila las cosas que hace mucho. Del 98, sí. Las cosas que trabajaba cuando aquello, cuando Forum y demás. Entonces recopila. Creo que estaba por ahí, porque estaba viendo cuando habéis visto las páginas, Atom Barna, por ejemplo, que es quizá el más bonito de todos, porque te cuenta, bueno, más bonito, más divertido, porque, bueno, ahora contaremos un poco de qué va este universo, este Cellsverse, podemos llamarlo así, de Ranizones, porque todos sus personajes son característicos por su... Tierra Cells. Tierra Cells. Pero la verdad que es muy divertido, porque, digamos, Dan Depresor, que es la parodia de Daredevil, pues, bueno, pues, más que nada, contar que, bueno, Alejo Cuervo es un personaje que se hace con el poder. Sí, el Papa Alejo. Que se convierte en Papa, conquista Europa, destruye el Vaticano, se convierte en Papa. Y hay un pequeño grupo que resiste a la dominación. Es un poco... Sus fans. Es un poco aquello como lo que hizo Starling de 3 Star, hablando de las distancias, claro. Y entonces hay una especie de tío tiránico, que en este caso es Alejo Cuervo, que va dominando el mundo y hay una resistencia que lucha contra él. Con unos personajes, pues, la antepresor, la mascota, que era la morsa aquella y todos estos. Referencias frikis, las hay, pero de todos sentidos. Comics, películas, rol, etcétera. De hecho, este tomo, son unas 30 o 20 páginas. La verdad es que es, cuando no he cogido, es muy duro, muy compacto, porque es que es un tamaño un poco más pequeño y es que la tapa suena. Si llegó otra vez aquí, hubiera hecho agujero en la mesa. Pero la verdad es que se disfruta bastante porque es muy divertido. Los dibujos son los que son. Muy divertido. Sí, sí. Muchas gracias porque la verdad es que yo cuando venía fan con Nata a mí me hacía mucha... Pero era una página al final de las historias. solo era una, pero bueno. Y aquí, pues nada, podemos ver este recopilatorio. Vamos a ver muchas colaboraciones, entre ellas, bueno, que era co-creador, que es Chema Pabundi y sobre todo, por ejemplo, Eduardo Alpuente, que es de Infinity Toons en Tintador y también hace páginas. Incluso hay algunas fotocomposiciones y demás. La verdad es que es muy, muy divertido, muy bueno. Este hombre ha hecho todo una gama de productos porque tenemos hasta juegos de mesa, hasta juegos de rol, hasta hay tres. O sea, que la verdad es que la gente está muy contenta con este tipo de... Sí, en su momento aquella había, bueno, sigue habiendo peluches, juegos de rol, de todo, vamos, hay un... Y luego, la otra novedad que traemos, que es también, pues también muy de fans, es Plot, el quinto número. Está dedicado al origen de Alpha Flight. Como siempre decimos, muy buena la presentación, la verdad es que la calidad que hay de la revista, tanto del papel como de la portada, muy, muy buena. Información muchísima, muy densa. Vamos, yo lo tengo esta semana y cuesta avanzar lo que comentábamos al principio, que yo creo que es para sentarse durante dos meses y poco a poco fijándote cada uno de los reconcincos, cada uno de los marcos de texto y detalles y anécdotas que hay recogidas y contadas aquí. Una delicia para todos los que hemos estado en los 80 presenta con la época de John Birne, Claremont y demás. Sí, ha dicho mal eso, ¿eh? John Birne. John Birne. Y nos cuenta en este caso Alpha Flight, que es John Birne, quizá, el que estaba detrás de este super equipo canadiense y, bueno, quizá los que a lo mejor nos hayan unido pronto o muy tarde al mundo del cómic lo encuentren interesante porque pueden encontrar mucha historia. Quien lo encuentra súper interesantísimo somos nosotros, efectivamente. Míralos, como niños. Y, bueno, quizá la que nos plantea la duda es de qué irá el sexto número porque, bueno... También de Alpha Flight, creo. Ah, sí, también, sigue con Alpha Flight. Eso creo que sí. Sí, porque está dedicando números dobles, ya de co2 a la saga de Xenias. Pero cuando se dediquen a los cuatro fantásticos ahí tienen para... O a Daredevil, de Frank Miller, que también han sondeado la posibilidad. A mí me gustaría que saliera, quizá, un poco ya de... Sí, de Claremont Bear. Es que está siempre... Está muy relacionado esto con los X-Men de Claremont Bear porque no te cuenta que la primera aparición fue en esa colección. Entonces, es un poco más de lo mismo, más de la misma época. Pero, bueno, que aún así nos sigue gustando todas las anécdotas y todos los detalles que ha recopilado. Las cartas que comentábamos antes del lector y todo eso está... ¡Hansia clásica! ¡Hansia clásica! Bueno, me toca. ¡Cuidado! No, tengo cosas buenas hoy, hombre. Gotham Central, tercer tomo de cuatro, va del número 23 al 31, Brubaker y Ruka, por un lado, y Jason Alexander, Michael Lark y Estafado Gaudiano. Esta es una serie que está muy bien. Yo la he estado... Bueno, tengo los dos primeros. Voy a comprar este. Y es una serie que te van a hablar realmente de las cosas que le pasan a los policías. En un primer momento no es una serie que sea de superhéroes. Luego sí van metiendo villanos de Gotham, va apareciendo Batman con cuentagotas, luego al final sí sale más. Y además es una cosa que me llama mucho la atención porque siempre las cosas malas que les pasan a los policías no son los policías principales, son policías que están un poco ahí como de paso. Y yo se os la recomendaría. Se sale un poco de lo que suele ser la arónica habitual, quizás, de un cómic de Batman, bajo mi punto de vista, pero está bastante bien. Aquí hay una historia muy chula, por ejemplo, de un policía que por salvar a un niño pisa algo que no debe y se convierte en un monstruo y tiene que ir a una serie que había hace muchos años que era Hill Street. Hill Street total. Sí, sí. Es total. Es lo que tenía que haber sido la serie de... Estaba yo pensando en esa serie también. Chocalas. Ahí. La gente coherente de nuestra edad que nos gustan las cosas buenas, como debe ser. Y ahora vamos a otra serie también muy chula. Yo esto como ya lo tengo, pues ya salió en su momento. Es que yo la redicione normalmente las tengo todas. Entonces, bueno, la Liga de la Justicia de Grant Morrison. Sabemos que Grant Morrison lo hemos comentado antes. Es que es un arma de doble filo porque lo mismo puso una cosa muy buena que puso un tufo. En este caso está muy bien. A mí es una serie que cuando la empecé a comprar, pues me chocó bastante porque en aquel momento yo no compraba la Liga de la Justicia y me hacía mucha gracia porque es un personaje que da mucho protagonismo que es el Detectivo de Marciano. Porque de hecho las primeras historias eran con un rollo de Marciano blancos y Marciano rojos, ¿se acordáis? Sí. Y está bastante bien. En este número ya no tenemos al Detectivo de Marciano porque lo mandó para Detroit a otra serie. Y bueno, aquí pues lo mismo. Es un poco... No sé si quedará un tomo más de esto o es el último ya. ¿De la Liga de la Justicia? Sí, de Morro y son cuatro. Son cuatro. Queda todavía. Sí, sí. Acuérdate que Planeta se con un megatochado. Claro, es que... Por eso creo porque luego había los números de la serie y luego había más cosas. Sí, me lo prestó Mike y ahí sigue todavía porque es una biblia, pero... Pero bueno, la edición esta está mejor que la anterior de esta. Este mes voy cubierto de extras, ¿eh? No quiero más extras. Comida Clemán. No me den más extras, pero para nada. Pero bueno, yo esto sí lo recomendaría. No es a Gran Morrison tan extraño que puede ver en Batman, por ejemplo, que está siempre con referencias muy claras y tal. La verdad es que es un Gran Morrison más asequible para lo que es un lector normal. Y ahora nos vamos con una cosa que a mí me encanta que es la grapa de Batman. En game. Lo que pasa es que, bueno, aquí... Esto es una pequeña trampa que nos hace CC, ¿no? Porque, veis... Aquí no vamos a tener Snake de Icapulo. Vamos a tener unos tie-ins que yo he metido este en inglés. Que yo tengo ahí. Que es Detective Comics Endgame número 1 en One Shot. Entonces, esto tiene este número. Arkham Mayor Endgame número 1 y luego uno de Batgirl. Esto, ¿vosotros habéis visto The Walking Dead cuando se meten entre los zombies y se pringan de sangre para que no los pillen? Bueno, pues aquí hacen lo mismo. Esto es una... No sabes si te están leyendo V de Vendetta o te están leyendo... Porque se ponen unas máscaras raras para que no les piden estos señores que les ha pillado la cocina del Joker. Yo diría que esto es prescindible. O sea, para saber lo que va a pasar después que ahora lo comentaré un poco. Sería prescindible si no fuera porque te lo meten dentro de la colección como un número 42 con lo cual tienes que cargar con ellos quieras o lo quieras. A Miston me parece muy mal. Y después va con los Dying de Convergencia. o algo ahí. Ahí cometían. Sí, me voy a meter un anual también que no tienen a ver con el tema. Sí, sí. Entonces, estos ahora, luego el mes que viene pues ya tendremos el maravilloso final de la saga de Endgame. Que a ella, bueno, pues también te doy el placer de comentarlo. Venga, te lo apuntas, ¿no? Te lo apunto, sí. O sea, lo podría contar ahora pero no quiero spoilear para no fastidiar. Mejor no, mejor no. Dime. Y yo te puedo preguntar lo del código barra que hay atrás. ¿Qué pone Alfred? Pone GC1 Alfred 105 853. Batman 940 VF 8C. Pues yo no te lo voy a comprar, ¿eh? En tus obras. ¿Eso qué es? Esto es que vale 15 pavos este. Pues ya está. Eso es lo que vale. O sea, yo te lo digo yo, es una grabación que he hecho yo la misma. Pues mira, 15 pavos sabes también lo que vale. Capitán Victoria y los Rangers Galácticos. O sea, eso es un, pues la de Kirby. Ahí la hemos dado. Esto es una serie que hizo Kirby de 1981 a 1985 para Pacific Comics en la que contaba las aventuras del Capitán este con los Rangers Galácticos que era además con diseños Kirby. Una aventura un tanto loca. Una aventura que era muy divertida porque era todo lo que quería hacer Kirby sin freno. No le ponían freno. Entonces ahí hay unos diseños y unas cosas muy, muy, muy raras. Decimos de Starling pero aquí anda que el señor no puso unas cosas bastante psicodélicas. Es que te hace que con Kirby pasaba como con Berk que tienes un guionista que le apacigua un poco te puede hacer alguna cosa extraña, ¿eh? te hace cuartos mundos etc, etc. Pues aquí lo que ocurre es que yo casi coge estas ideas de Kirby estos diseños de Kirby y nos trata de contar una aventura y para contarnos esta aventura con sus saltos en el tiempo con sus saltos espaciales con su transporte de mercancía y su lucha con villanos no se le ocurre otra cosa que coger a Nathan Fox no sé si conocéis a este dibujante pero es un dibujante bastante llamativo tiene una fuerza visual muy grande que mama bastante del graffiti es un arte duro es un arte muy en movimiento y muy psicodélico hace un trabajo de páginas junta estos ideas de Kirby con unas concepciones de páginas que son completamente psicodélicas y la verdad es que visualmente la obra si los guiones no son tanto la obra visualmente atrae atrae muchísimo decir que esta no es la primera vez que se ha intentado hacer un trasunto como decías tú del capitán victoria porque el capitán victoria lo hicieron también para Kirby Genesis la serie esta que sacó Ale Ross pues también tuvo hasta una serie una serie en solitario si que tu me has pasado unos vistazos y a mi me ha llamado un montón cuando lo vea en la librería a ver que tal porque se ha retrasado esta semana pero a lo mejor sale la semana que viene que ha pasado lo mismo con el omnibus de Logan Key que había mucha ansia y espero que llegue pronto porque nos hemos quedado todos con las ganas si se ha quedado la gente estaban con las antorchas eso se ha visto yo ¿no José? si 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 buscando el coleccionable de C y luego esto entre la ira y la depresión se debatía Aleta de The Unknown vale de Mark Waid y Ming Osterberg la verdad es que era una serie que yo no la conocía y después de echarla un vistacillo pues nos vamos a encontrar un tomo de 112 páginas a color y el guionista Mark Waid ahora se nos atreve con una historia de detectives una historia de investigación pero sobrenatural vale aquí vamos a ver a la Catherine Allingham que es una investigadora que tiene una serie de visiones que tiene una serie de sueños el tomo nos explicará ya más por qué no me quiero meter en eso y estas visiones la hace que esté entre la fe y la ciencia y al mismo tiempo va resolviendo casos aquí el caso que vamos a tener es que desaparece una máquina que pesa al aire y de repente investigando se va a dar cuenta que la han robado para pesar el alma serie de misterio otra de rollo jungito no esta no sé yo es la típica serie el típico telefiro típico serie de no tiene mala pinta además es Waid es calidad a mi Waid me gusta bastante multiverso 7 los maestros de Grant Morrison y Jim Lee una que llevábamos esperando muchos mira Eduardo va a aplaudir y eso que tú un día dijiste que aquí Jim Lee no te está o no te gustaba no, lo que vi no me gustó pero yo me voy a comprar este pues 48 páginas a 350 y aquí vamos a ver a ese Superman imaginaos que no hubiera caído en Estados Unidos imaginaos que hubiera caído en plena Alemania nazi tenemos además según abres tenemos una escena muy bonita que es Hitler haciendo sus necesidades mientras lee un cómic y vienen a avisarle oye que mira lo que nos hemos encontrado y bueno vamos a ver que este Superman gracias a este Superman los nazis ganan y los nazis tienen contra las cuerdas a los americanos han hecho el mundo suyo y bueno no es que sea algo muy original tampoco le falta algo es lo que decías algo tiene el principio mola mucho el final también como acaba la historia pero por medio hay cosas por ahí que no sé que te falta un poco de discurrir una cosa que me ha gustado a mi mucho ha sido los nazis como ya han conquistado el mundo empiezan como a ser más morales empiezan a a dejarse de tanta bizarrada ya se crea una sociedad en base a eso incluso lo dicen tenemos un pasado con lo que hicimos con los judíos y ahí hay mucho debate también con eso pero en verdad es una sociedad normal que se ha creado a raíz de un hecho pero con ese pasado pero bueno ahí explora un poco eso pero ya te digo que le falta algo no sé qué es pero que es discurrir un poco la historia o algo o lo que te cuento entre medias que no es muy interesante no sé pero bueno echarle un ojo porque ya se acerca el final de multiverso ¿nos enteraremos? no seguro que no Batman Manbad has visto que juego de palabras de Yami Delano y John Bolton esto en su día fue publicado si no me acuerdo mal por 5 el prestigios pues aquí en 16 ediciones lo cogen un tomo de 160 páginas por 14,95 este siempre me ha vuelto loco porque yo no sé por qué es un elseworld realmente porque aunque no entra dentro de la continuidad pero nos va a decir que Manbad vive con su familia si es un poco el origen de Manbad si pero trastocado es un origen cambiado vive con su familia que su familia también se está transformando están mutando ese nombre murciélago murciélagos humanos lo que más destaco es el dibujo de John Bolton que es una maravilla la verdad es que está muy incómodo y aquí Yami Delano vuelve a hacer un canto al ecologismo como ya lo hemos visto en Animal Man o incluso en Hellblazer siempre que puede mete esos toques de ecologismo el señor Manbad quiere erradicar la humanidad y meternos hombres murciélagos a todos pero que no produzca el dibujante que se acerque porque merece la pena es que la gente se va a acercar solamente por el dibujante y otra grande Blanco Humano Encuentros Casuales que es el primer tomo de los cuatro que va a publicar ECC es la serie de Peter Milligan al dibujo está Edwin Bukovic y Javier Pulido nuestro compatriota Javier Pulido son 200 páginas a color 1850 decir que este personaje no es un personaje nuevo sino que este personaje lo creó Len Wayne y salió en Action Comics y en Detective Comics ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues un señor que es un blanco humano tú le contratas oye que me van a matar le contratas y él que es un maestro del disfraz un maestro de la imitación te imita y te quita el problema un trasunto un trasunto de ti y te imita y tal bueno lo que puede ser una historia detectivesca de acción tenemos a Peter Milligan y sabemos lo loco que está Peter Milligan con dos temas que siempre mete en sus obras que es la identidad y el volver a tu identidad y el hombre tras la máscara ahí hay una cosa que te impide que te impide volver yo esta recomendable porque esta es la primera miniserie que salió en 1999 que son de cuatro números luego viendo la fama que tuvo se hizo otra serie de 21 números que por falta de venta se terminó calcenando sí que tú Rayan dices que flojea un poquillo ¿no? flojea hacia la mitad ya del tomo te cansas un poco aquí se va a editar en cuatro tomos en rústica unos 18 eurillos el dibujo está muy bien 18,50 18,50 pues yo me pica pero bueno voy a esperar un poquito a ver de que va y tal yo te la dejo déjamela venga y tú Alfredo creo que bueno yo voy con ansiedad de videojuego CS reedita bueno aprovechando un poco lo de la nueva serie de Tomasi pues va a reeditar Arkham City que también es la precuela del videojuego de Arkham City el segundo videojuego de de la compañía Star Rock Steady y que ya se editó en Planeta en su momento va a recoger la miniserie y también los los capítulos digitales es una serie escrita por Paul Dini con varios dibujantes Tomy Tom rusticaba 15 euros bueno bien pero bueno tenemos una historia que intenta contarnos un poco lo que pasa antes en Arkham City se crea una ciudad entera para acoger a todos los locos metidos y aquí vamos a ver un poco cómo se crea esta ciudad con esa inauguración primera que hay en esto lo que pasa es que es un guión muy flojo el dibujo el dibujo no tiene mucho es una cosa como complemento un poco del videojuego pero como cómic en sí es flojito no tiene mucho argumento el final es un poco mucho mucho la page con cada personaje no tiene mucho sentido y yo que sé es un poco es light es light y voy un poco con ansia oriental que nos vamos ahora Ryan y yo yo voy con una un poco flojera que edita FCC es una nueva serie se llama Tokyo Summer of the Dead va a ser una miniserie de cuatro otomitos de Shichikugura esto hay que no hay que confundirlo con High School of the Dead que es otra serie también de zombies bueno en Tokyo Summer of the Dead vamos a ver a unos colegiales unos chavalitos de instituto que se van a ver en medio de una oleada zombie y tal y la típica la prótesis y tal un poco flojeras y a medio camino tenía buenas críticas tenía buenas críticas lo que pasa es que está un poco a medio camino yo creo entre Allama Hero y el High School of the Dead el High School of the Dead vamos a tener lo mismo que son colegiales en un instituto con zombies muy hardcore pero es todo tetas y bragas o sea una cosa muy brutal muy cierto era fabuloso el anime de había una serie de animación aquí es sin ese componente pero bueno y a ver de que va esta serie y a ver que tal no tiene mala pinta pero tampoco creo que sea una cosa tan espectacular como de Allama Hero teniendo eso en el mercado japonés pues yo que sé y tú José nos traes otras dos cosas entre ellas el Gelstar Romina que es una obra de nuestro amigo Junjito somos fans todos aquí por lo menos yo 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 ah muy bien y nada que nos cuenta la historia esta pues nos cuenta la historia de Romina bueno las obras de Junjito son muy especiales entonces están un poco entre digamos a caballo entre el desmadre absoluto que pueda ser la locura social que puede impulsar algún tipo de fenómeno como en este caso que habla de un planeta que es descubierto por un científico y nos le ocurre otra idea que ponerle el nombre de su hija lo presenta en sociedad a su hija al lado sentadita y la gente claro es un descubrimiento tan grande un planeta nuevo y tal no sé qué y se emociona y entonces empatiza con la hija la hija le parece guapísima la mujer se empieza a subir bueno la pobre es muy tímida pero empieza a ser conocida por todos va a programas llega un chico que la presenta y la promueve para estar no sé si es de cantar o de qué porque no tampoco lo explica muy bien ¿qué ocurre? que el planeta este sigue acercándose hacia la tierra y dicen oye el planeta este va a colisionar con nosotros entonces es el trasunto de la gente y cambia totalmente opinión de quererla y de envidiarla y decir que chica marmona a odiarla y quererla crucificar textualmente entonces la gente empieza a ir con antorchas persiguiéndola y es un poco la huida durante todo este libro de la chica a punto de ser vamos a dos golpes de ser la clavada en la cruz y bueno como es Junjito aquello tiene un final apoteósico como todo lo suyo muy recomendable muy divertida y para gente que no tenga muchos digamos que no que no se corte a la hora de ver cosas raras que tenga un poco la mente abierta es un mítico Junjito y ya es leyenda todo lo que desayuna él todos los días nosotros le seguimos y otra cosa rara también por ahí bueno la formidable invasión mongola esto vamos un cómic de Sintaro Kago que ahora mismo os recomiendo a todos los fans sobre todo los de los Monty Python que pueden encontrarse ahí un poco metidos en este tema así y lo pueden ver fielmente ¿qué hace Sintaro Kago? pues lo que hace es una especie de sentido del humor del absurdo y entonces en esta obra lo que nos cuenta es a partir del hecho de que los mongoles asolaron toda Europa intentar descubrir por qué los mongoles siendo un pueblo nómada consiguieron formar allí un imperio y aterrorizar a todos ¿qué ocurre? pues que los mongoles tenían unas bestias con forma de mano de hecho son manos que amputaban a se están quedando flipados mirándome como eso existe no les has enseñado lo que a mí claro eso existe 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 es un cómic existe y es muy recomendable cortan manos los mongoles se suben estas manos y entonces invaden Europa pero esto es un libro es un cómic cultural entonces lo que el autor te está contando es a partir de ahí la evolución que han tenido estas bestias de estas manos atrayéndose a Europa comercializándolas y poco a poco la evolución pasamos desde Vasco de Gama luego lo siguiente llegamos a Watts en 1800 y pico cuando empieza a meterlas más adelante en los telares la revolución industrial vemos manos por todas partes es muy absurda eso sí tener cuidado porque es muy absurda pero es hilarante te puede doler el estómago de reír y yo desde aquí lo recomiendo porque es que además es una lección de historia para aprender de todo es tremendo se ve los tanques que en vez de tener ruedas tienen las manos debajo del tanque hay un coronel que también existió además todos los personajes que salen en la obra son reales hay un coronel inglés durante la previa gran mundial que él mismo se llama Friki además iba a convenciones y tal y una de sus frases es los frikis tenemos derechos porque quiere introducir las manos como sistema de impulsar a los blindados y entonces claro todos los mandos se quedan como alucinados pero él sigue y el empeño y consigue eso que y a mí me has enseñado unos capítulos por el muy escatológicos que tiene es que es para analizarla muy largo muy largo yo la recomiendo que hay que estar un poco más abierto al manga este tipo de manga que no todo es Naruto que no es toda la bola de droga y esto es una obra muy simpática y muy divertida a ver si sigue CC publicando estas cosas porque yo creo que está ganando bastante y tú lo has tenido que notar en la tienda en cuanto a ventas si si bueno yo se lo encasqué todo al que le guste al que no le guste se lo encasqué todo el mundo oye me estás cobrando un junjito y tal y un centavo cago digo ya claro pero es que hay que llevarlo hay que leerlo hay que leerlo pues otra cosa que había que leer era la serie de DMZ